La perfección no existe en el crimen. Decía que si iba la policía o se lo contaba a alguien. La carta llegaría a manos de mi marido. Una obra maestra de Alfred Hitchcock. No esperarás que nos creamos ese cuento. No tengo idea. ¿Qué opinas de Inspector? Grace Kelly en Crimen Perfecto. El domingo a las doce y media en Cine con Mayúsculas. 13TV. Más que una televisión. 14TV. Más que una televisión.